hola amigos de youtube soy yo un tipo aqui y bueno perdoncito estoy hablando muy fuerte es que estoy un poco enferma y no puedo alzar la voz esta es un hijo de chitapau ya aqui esta niña o quien sea se esta robando los hijos de chitapau y crea una base con eso y si te fijas bien aqui en el comentario color aqui dice que es la de chitapau que no le va a dar créditos y ella dice que ella solamente quiere ver a chitapau sufrir de y todas las veces esto esta en David de VR para fijar de VR y aqui hay otras bases de ella y es como que onda es tres bases de chitapau osea no la base el dibujo estos polis así que el dibujo de chitapau ya lo podemos ver en el en el video cuando esta hablando con twillie twillie black y red spot cuando esta hablando ella lo percebia que estaba dibujandolo al igual que este esto muy extraño y que hayan hecho esas cosas así aqui esta todo en ingles pero bueno y ella dice que solamente la hizo ella es como que es una falsificación o algo así bueno este no tiene una idea eso era todo amigos eso era todo lo que quería decir estuve mucho tiempo haciendo este dibujito este tambien me costa mucho hacerlo feliz alma de ti bye